Vamos a hacer una comida rápida, total, un poquito de aceite de oliva Os voy a enseñar lo que he traído He traído champiñón, ajos, alcachofas Vamos a hacerlo en tiempo real, rápidamente La alcachofa simplemente lo único que hago es que le quito No la voy a lavar porque al quitar esta parte ya queda solamente la parte interior Y esto simplemente así Vamos a echarla en cuatro trocitos Quiero hacer este vídeo en tiempo real para que veáis que es fácil comer, saludable Y hacerlo en unos minutos Y voy a hacerlas con huevo revuelto Echamos ya Qué bien El querer ir rápido no se adelanta nada He hecho ya los ajitos Voy a preparar Los huevos Los huevos Y un poquito de sal aquí y un poquito de sal aquí. Bien, lo que voy a hacer ahora es, en esta sartencita que tengo pequeña, y un poquito de sal aquí.